A partir de este fin de semana y hasta el próximo martes, toda gestión, solicitud, pago o trámite pendiente en las diversas secretarías estatales quedarán suspendidos debido a que para los 7.978 servidores públicos disfrutarán del puente laboral derivado de las fiestas carnestolendas. De acuerdo a una circular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, los días 8 y 9 de febrero se dan inhábiles por tradiciones y costumbres. No obstante, las secretarías que tienen a su cargo la seguridad pública, procuración de justicia, protección civil, salud y emergencias, así como los centros de readaptación social, deberán continuar brindando atención con personal de guardia sin descuidar las actividades y dando servicio público. En el caso de las cajas de cobro de contribución, permanecerán cerradas hasta el próximo miércoles, eso según el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, en donde se establece la divulgación de los días inhábiles oficiales y por fiestas y tradiciones. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Willer Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.